ahora como tengo aquí la figura o donde puedo esculpir voy a seleccionar para empezar que sientan mensajes igual este punto con estos puntos y está veamos cómo nuestro trabajo veremos esto y vemos que esto va a ser un vaciado estas rojitas son de restricción y estas blancas son para añadir más cosas la cierro para posar a la figura y ya ven que está recortada y y puede empezar a jugar, cerremos ahorita para ver cómo se ve la pieza ahí se ve dónde va a ir adentro la cámara en el compartimiento donde va a guardar ahora para poder seguir vamos a hacer algo para que bonito esta pieza esta línea con esta línea para que un poquito más decente hagámoslas perpendiculares para que vayan igual y eso aumente que la pieza sea un poquito más más estilizada ahora lo que estoy viendo acá que esta pieza se ve bien que venga para acá con la curva ahora voy a intentar o procurar que el centro tenga el mismo lugar sino aquí tengo el centro de este círculo y aquí tengo el centro del otro círculo voy a seleccionar los dos puntos y los voy a unir y ven viene aquí la figura bajar suavemente y posible con las más piezas ahora lo que tenemos que ir definiendo es este centro de acá que es el otro que tenemos aquí para poder trabajar aquí podemos dejarlo un poquito para arriba para abajo obviamente aquí podemos tomar decisiones muchas decisiones arbitrarias verdad creo que vamos en buen camino no lo quisiera yo para también que siguiera la misma figura que esta línea y esta línea también sea perpendiculares verdad que es que nunca se unan existía y aquí la caja está perpendicular cuando yo muevo este centro ya no puedo quitar esa restricción y eso lo voy a poner restricciones por más que uno mueva las cosas siempre mantienen un orden una forma que vamos a trabajar no está eso y hemos muy pero muy bien recuerden que lo que vamos a hacer para poder que entre aquí la cámara vamos a ajustarla con una de estas piquitas pero me olvido explicar voy a usar de estas cositas para poder amarrar la cámara voy a dar unos agujeritos para poder perforar y ahí poder meterlo y sacarlo tranquilamente y así sujetarla de una manera más o menos decente verdad se va a ver bonita la pieza ahora si ven un montón de restricciones rojas y este usted la puede mover tranquilamente la pueden hacer para que se les vea más fácil para poder analizar cómo va su dibujo recuerda que tenemos algunos puntos de libertad aquí hay tres cosas por definir que lo hemos definido aún ya que si yo vengo y me tocó este punto lo podemos ver y yo no debemos tener tenemos que ver definido ya eso ahora aquí abajo yo perforaré donde voy a poner el tornillo para poder poner la cámara por lo cual no conviene hacerlo muy pero muy pegado y también esta altura no la definido si ven todo se mueve para respetar las restricciones que hemos puesto no se rompen obviamente hay que poner acciones de manera ordenada y metódica frica aún está en desarrollo porque no conviene poner una restricción que va a evitar que movamos las cosas mientras vamos ordenándolo vamos poniendo restricciones en base a esto creo que aquí sí va a quedar cuando lo vuelve a tocar lo voy a dejar así ahorita restringido esto si va a quedar se lo pone restringido también es sencillamente ahora como este radio fue de cuatro verdad creo que también este red tendría que ser de cuatro también porque se ve igual pero lo voy a hacer clic voy a venir a la restricción voy a poner que es un radio de 4 debe aceptar y está un radio cual también que es igual que este porque sienta la pieza equilibrada entonces esa cosa se va a caer soy sincero que se me está dando miedo un poquito que se me caiga la jodida pero se ve que va a ser algo pesada aquí abajo no ahorita que me falta si este punto y como ven lo puedo bajar y subir y se me rompe si la gobierna para atrás pero no tiene donde moverse lo que puedo hacer porque sea como una es que este punto del centro de arriba con el centro de abajo ten sobre una misma línea eso haría que la pieza bien equilibrada como hago eso en diferentes formas pues una manera más formal usar una línea de apoyo uno puede poner líneas círculos que va a servir apoyo para su figura alguna línea normal que me voy a poner acá si es blanca es una línea normal si es azul que está aquí en el final de las herramientas es de apoyo no ahora como línea de apoyo en mi figura final no aparece pero en mi sketch de trabajo si aparece esta línea de apoyo le voy a decir yo que sea vertical obviamente y que la el que esta línea que venga para acá tiene que el punto este debe tocar la línea de apoyo igual el otro punto debe tocar la línea de apoyo también y ahí ya restringí que sea en la misma línea y no tengo que hacer otras cosas para poder restringirlo no aquí estamos bien cuánto clave libertad nos quedan ahorita nos quedan tres a un que no podemos modificar ya que yo puedo venir ahorita y bajar esto y subirlo también bien no creo aún tengo uno con yo perfectamente puedo cerrar esta cosa ahorita y seguir editando pero siempre es bueno definir las cosas para que usted seguro que está bien todo ahora me tengo la imagen está abierta porque me está mostrando como una sombra esta pieza se vea muy bien yo perfectamente la puedo cerrar ahorita es irme a dormir y tranquilo pero sería bueno definir un montón de cosas para que quede bien la pieza y todos sabemos cuánto mide porque aquí no sé cuánto mide ahorita vamos a cómo podemos medir una pieza ahorita hago clic aquí hago clic acá y como ven hay restricciones también puedo poner restricciones de apoyo nada más para que me ayuden a mí visualmente cuánto miden presiona acá y se ponen azules algunas no ahorita se aplica aquí me saca la longitud y aquí me sacó la longitud de estos dos puntos dice que de aquí acá hay 2.36 milímetros obviamente yo viendo y midiendo yo sé que 2.37 milímetros se va a romper se me va a caer con mi improbator que estoy usando yo yo que hay siempre uso tres o cuatro para estar más tranquilo que aguanta con corones y por razón pero no esta decisión de apoyo le voy a clic y la vuelvo la volver a hacer estoy normal yo como expresión normal los doble clic para poner cuatro que va a ser grueso pero va a ser bien fuerte y como puse cuatro aquí verdad y como todo esto tiene que cumplir que sean perpendiculares también se vienen de un solo alta mal verdad y todos se nos viene de un solo y nos quedan ahorita cuántos grados de libertad nos quedan dos creo que creo que creo que no me estoy haciendo mal metiendo bola con el mouse creo que el único lo grados de libertad que nos faltan es este círculo creo que aún puede bajar y subir déjenme confirmar no es el círculo ya está ya quedó castigado cuando se puede mover nada este tampoco se puede mover tiene que estar aquí en quien que tienen libertad aquí ahorita creo que la línea de apoyo nada más tiene libertad y la voy a dejar definida porque no se está moviendo cada rato si es ella determinamos este punto se pega acá solo porque es bonito verdad y ahí está bien sobre eso ya como está todo definido se nos pudo todo verde está todo verdad está feliz a tengan cuidado de sobre definir las cosas y eso también un problema que puede ser real supongamos que vengo acá y también ya definí aquí abajo que esto mide 4 milímetros de aquí para acá y digo a también quiero que esto mide 4 milímetros de aquí para acá de aquí para acá le doy distancia y le pongo 4 milímetros te manda una regañada por sobre definir poner redundancia y obviamente de redundancia es ineficiente y más trabajo y te dice cuál está redundante aquí dice que la 31 es redundante tú buscas aquí está la decisión en este modo aquí lado izquierdo no explicado bien esto aquí lo quiero tengo cuántas tenemos redundancia cuáles son las líneas como sea más líneas como se más restricciones y yo puedo hacer clic en cada restricción y borrarla o poner el nombre verdad a esta restricción que se llama restricción de círculo de presión quiero la distancia principal algo así para saber cuánto vale cada una y hacer doble clic y editarla y no ahorita la 31 que es la que me dan dos problemas la voy a eliminar para que todo esté en paz y armonía de nuevo ahora cierro la pieza voy a mostrar de nuevo la pieza que estamos trabajando y tenemos otra ese mal hecho ahora lo que voy a hacer es la perforación donde va a pasar el usb que la idea aquí es que con esta pieza por izquierda que la cámara entre acá verdad y entre por ahí y el usb va a entrar por acá todo esto se lo voy a retirar que lo voy a destruir por así decir y en esta superficie voy a voy a meter el usb no aplica acá le crea croquis no me hizo caso voy a usar este plano de acá lo va a crear croquis y ahí tengo ya el plano ahora ahora aquí en esta área donde voy a crear el mouse como ya tenemos bien de momento puedo usar los puntos libres para hacer un esquema rápido y tal es el entramos que obviamente está mal hecha ahora para ayudarme a centrar este 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 cuadrado ahora voy a usar la línea externa que otra vez selecciona línea externa que me va a servir para poder trabajar y con esta línea externa obtengo los puntos también ahora decir definamos bien este cuadrado para que no sea todo feo ahora debemos clicar en estas dos líneas y lo podemos que sea para ver con las cosas me fue la palabra como se llama esa línea horizontal y estos dos líneas que sean verticales pero no en esta línea y esta línea que sea vertical se vea que es un rectángulo bonito ahora cuánto tiene que medir en base al mouse voy a medir la salida de ratón de esto para poner las dimensiones reales este mide de grosor 8 milímetros pero como no quiero que quede exacto para que no porque entre luego poner unos 3 milímetros más 8 9 10 11 y no voy a poner 11 altura aquí este una altura de 11 aceptar este tiene que ser grosor para que pueda salir más tranquilamente lo mismo mide 15 50 3 más y 66 50 siempre tener algo con que medir que tenga la mano para que estén seguros que todos sus datos o números sean calculados correctamente y no ahí tengo mi hoyo que está lo grande viéndolo bien que voy a hacer pero mi problema ahorita con el hoyo que no puedo centrarlo porque como los centrales voy a usar también otra vez líneas de apoyo para hacer esto voy a poner una línea para el eje x y una línea para allá obviamente tan súper pandas y antes de seguir sonidos normales ahorita hay que transformarla en apoyo que son azules pero aquí la transforma en apoyo primero obviamente esto tiene que ser horizontal y esta vertical porque lo dije al revés pero no me hagan caso ahora con esas líneas voy a intentar centrar lo demás lo primero que voy a hacer es centrar la línea usando estos puntos de la orilla puedo hacer seleccionar los puntos de la orilla selecciona la orilla y le doy una restricción para poder con esta extensión de simetría a clic y ven que la línea quedó en el mero centro desde este punto a este punto está simétrico igual esta línea porque aquí voy a hacer clic acá y también le voy a decir de simetría y están en el mero centro dentro de estos puntos me he encontrado un pequeño problema en este momento que están y es quedó simétrico porque no bien abajo verdad sino la simetría de aquí para acá no va a servir mucho no la voy a eliminar la simetría pues no me ayudan nada pensé yo que me iba a servir pero bueno no es con la simetría que es esta se pone en ver y la voy a eliminar igual ser una simetría con respecto a esta línea esta línea ahora que la agregó y hago clic aquí agregó esta línea y esta línea y ahora este punto de aquí en este punto de aquí y esta línea voy a hacer simetría y la línea ya queda en el centro de esta área no es todo el director del cuerpo y ahora con todas las líneas ya la azul es como es de colombra voy a decir que este punto este punto y la línea que queda simétrica ni a que línea va acá en el centro y los puntos más en el centro como esta línea ya está bloqueada no se va a mover lo que tiene el cuadradora pero hay en simetría y sube igual toque se simetría en el eje de las equipas en una línea simetría y ya tengo y ahora tengo todo casi bloqueado me falta la de ayuda y definir las pero ya lo que tengo tengo una simetría algo redundante el número 11 está redundante no me la voy a echar ni que ni que es que la mate ya está feliz y gracias que está feliz voy a poner esta línea sobre el eje porque sea feliz contenta línea esta línea también sobre el eje no sería tan feliz esta línea sobre el eje no me hizo caso la línea sobre el eje ahí está y también aquí abajo para que todo esté asimétrico esta línea ahí está bueno me voy a ir con esa línea que no quiere hacer simetría ni me voy a amargar la vida cierro acá tengo ahí el hoyo verdad ahora lo que voy a hacer es un vaciado que sea a través de todo y tengo el vaciado a mí a través de toda la figura y se ve muy bien ¿cuántos milímetros dijimos de grosor? tuvimos 6 y medio le doy a aceptar y ahí me perfora la pieza ya mi pieza está terminada y lista por imprimir e e y y y y y y y y